Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí estoy con un nuevo video. Justamente estoy en San Lázaro, como ustedes pueden ver acá. Este es San Lázaro, justamente aquí. Esto es San Lázaro. Estoy al frente. Les voy a mostrar exactamente cómo es Mundo Alpaca. Un lugar donde tú puedes visitar y puedes ver animales como vicuña, alpaca. Y también puedes comprar ropa de alpaca original. Les voy a mostrar exactamente cómo es Mundo Alpaca, aquí en Arequipa. Aquí justamente es la entrada de Mundo Alpaca, como ustedes pueden ver aquí. Justamente está cerca, aquí en esta esquina de San Lázaro. Y ahí está el barrio San Lázaro. Vamos a ir por acá. Esta es la entrada de Mundo Alpaca. Dice Mundo Alpaca, Living de Alpaca Experience. Vamos a ir por acá. Este es un lugar bien bonito. Vamos a ingresar por acá. Ah, ya. Muchas gracias. Vamos a entrar por acá. Este es el Vicuña Michael. Estas son las tiendas donde venden alpaca. Chompas, venden este... Ahí están las chalinas. Buenos días. Buenos días. Vamos a entrar por acá. Este es un lugar donde se puede comprar todo acerca de alpacas y de llamas. Estas son las tiendas. ¿También se puede ir por acá o no allá? Sí. Sí. Ah, ya. Gracias. Lleno de 13, pasando las escaleras, vamos a animar. Ah, ya. Muchas gracias. Aquí también nos han dado permiso para poder entrar. Aquí. Este es un lugar bien bonito. Aquí también hay lugar. Aquí están las alpacas. Este se llama Mundo Alpaca. Acá están las rutas. Como ustedes pueden ver acá. Este es un lugar bien bonito. Acá dice Camélidos. Acá justamente venden este... todo lo concerniente a ropa de alpaca, pero que es exactamente... se podría decir que es original. Ahí están las llamas y las alpacas. Estas son alpacas originales, llamas originales. Aquí también hay este... un local. Es un bonito lugar. Acá dice... Esta es la ropa de alpaca. Ahí está la lana. Dice Living de Alpaca Experience. Ahí está toda la lana. Y aquí están las clases de lana. Acá dice Colores Naturales de la Alpaca. Natural Alpaca Colors. Aquí está la vicuña, el guanaco, el guanaco, la alpaca, la llama, el yak, el camello, el mohair o mohair, y el cashmere. Aquí está el tejido artesanal. Este es un lugar bonito. Ahí están los hilos, como ustedes pueden ver acá. Ahí están los hilajes. Acá también podemos ver los hilos, también artesanales, también. Este es un lugar bonito y también un lugar donde ustedes pueden comprar este vestimenta original de ropa, perdón, de lana de alpaca. Justamente abajo también podemos ver este de la maquinaria. Vamos a ir por acá. Vamos por acá. Justamente este es un lugar bonito donde tú puedes visitar. Este de la entrada es gratuita, no pagas. Bueno, ya nos dijeron que más allá no hay nada. Bueno, vamos por acá. Este es un lugar bonito. Vamos por acá. Bien, se puede ir, creo que por acá. Vamos a ver si es que se puede ir. Si no, ya nos regresamos. Vamos. Vamos. Este es un lugar donde también se puede comer, creo. No sé exactamente. Pero es un lugar bonito. Dice Pinacoteca. Creo que esos son los servicios higiénicos. Este es un pilar, como ustedes pueden ver acá. Acá dice Museo Textil Precolombino. Pinacoteca y la salida está cerrada. Este es un lugar bien bonito, bien hermoso, que nos muestra que podemos venir aquí. Estas son las máquinas. Acá está, podemos ver. Aquí justamente creo que está cerrada, no sé exactamente. Ah, no. Está cerrada. No podemos ir por acá. Y eso sería todo acerca de este... de aquí, de Mundo Alpacas o Alpaca. Y aquí justamente nos vamos regresando. Esta es la ropa exclusiva. Y acá también. Ahí dice Sol Alpaca. Justamente ahí venden de todo. Venden todo lo concerniente a... Buenas tardes. ropa de alpaca. Y eso sería todo acerca del video de hoy. Bueno, eso ha sido todo acerca de aquí, en Mundo Alpaca. Muchas gracias por ver el video. No te olvides de darle me gusta a este video, de suscribirte, que es lo más importante, para que me ayudes a poder mostrar al mundo cómo es Arequipa, y cómo son los lugares turísticos, y todo lo concerniente a la cultura de Arequipa. Suscríbete, que es lo más importante para el canal, así me puedes ayudar. No te olvides de darle me gusta, y también de activar la campana para que te lleguen más videos como este. Bueno, muchas gracias por ver el video, y hasta otra nueva oportunidad. Salud. Chao.